Un artista de lujo de República Dominicana, el Canario, porque es gran silbador el Canario, y déjame que recomiendo un gran disco del Canario, se llama De Pueblo y con Clase, para mí el mejor disco que tiene el José Alberto del Canario, De Pueblo y con Clase, tenemos la nota, Alberto. No, estuvimos primero en la rueda de prensa que hizo el Canario de la Salsera. Vamos con la rueda de prensa de Canario de la Salsera para la gente que está del otro lado. Gracias. 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 Bueno, amigos salseros de Zona Azul, les saluda José Alberto del Canario con mucho cariño. Sigan en sintonía que esto se pone mejor y con swing. «¡ низ das malo,ollto número 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 das copas! ¡Lantón, A frost y cuntos! ¡Mira y vas a correr, paraíbalos, milresentas! ¡Arriba que las noves posiciones! No te voy a enseñar cómo se va en el encima. Si sos amante de la salsa No te pierdas esta oportunidad Publicitar en Salseros de Zona Sur Encontrarnos a través de la web En www.salcerosdesonasur.com O comunicate al 4203-1087 Y por más parte de la comunidad de salsa Más grande de la provincia de Buenos Aires La comunidad salsera de la provincia de Buenos Aires www.salcerosdesonasur.com.ar No dejes que te lo cuenten Agrupate a la comunidad salsera de la provincia de Buenos Aires Pero de que se ríe Si dejame que invitemos a los profesores también Para que manden su información Su foto lo subimos a la página Ahí mira como ven Están recorriendo las diferentes galerías Ya tenemos a diferentes estudios ahí Tenemos a la gente del grupo El Sabó Que está en nuestro estudio también No, no, no ¿Y quién tenemos? Espera pero yo estoy escuchando Lo que acabo de ver Es que yo creo que es Adrián ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién está sorprendido más? Mira ese salsero Un salsero nuevo A ver ¿Quién es? Mira ese ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es como baila por favor? ¿El mago es este? No, este no puede ser el mago sin dientes El aplauso, el aplauso Mira, mira Volvé a Crónica, volvé Te voy a mandar a Ricky Martin La Ricky maravilla Pero este no era ¿Quién es como el mago? ¿Quién es como el mago? ¿Todo bien? Pero no sabe cómo baila A ver, un pasito pongo ahí a ver Che, los aplausos para el mago Ahí va, ahí va ¿Qué hace? ¡Qué sabor que tiene este hombre! Mira, mira, mira ¡Viva, mira! ¡Viva por la gusto con acá! ¡Viva por la gusto con acá! ¡Aplausos para el mago sin dientes! ¡Bravo! Anda acá No te hagas el viola ¡Ah, bueno! Para desaparecer la chica te la lleves Tenés cuidado, ¿eh? ¡Hago magia, no milagros! ¡Al fin hizo magia! Bueno, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? La verdad que muy bien Bien acá visitándonos Y la verdad que felicitarnos Por este programa Que se está viendo mucho Por toda la zona sur Y aparte en las redes sociales No sabes un furor Lo sé, lo sé Lo sé porque los he visto De hecho los tengo En mi Facebook En mi Twitter Por todos lados los tengo A los alzeros ¡Ah, tiene Twitter! Y a Cuba Y a Cuba lo conozco ya hace años Te diría Hace años estamos trabajando Juntos en fiesta Gracias a Dios Podemos vivir de lo que nos gusta Yo siempre acá Acompañado a mi amigo El Kanye acá Mira, el rey de las banditas Mira, mira, mira Está la mejor Yo creo que la mejor música de Cuba La tienen ustedes, ¿eh? Sí, el amigo La mejor música A ver, a ver Mandale un tema Un tema un movilito Cualquier tema Ahí, Cani A ver, lo que yo quiero Un truco en vivo Tú quieres un truco en vivo Mientras tú te preparas Háseme un truco en vivo ¡Que no se apare! ¡Prepare! ¡Dale, dale, lo preparo! ¡Vení, vení, vení! Pasame por acá Ahora te vengo Ana te vengo con un abanico Mira, bien salse el otro Mira, mira, mira Presta atención Presta atención Dios mío Mientras tanto estamos viendo Acá te lo traigo Acá te lo traigo Acá te lo traigo ¡Que se haga humo! ¿Vos sabés para qué sirve esto? Pero esas son derricando el fútbol ¿Qué fue? No, por favor Ni me lo nombré Porque yo lo comía, mirá Mirá, te voy a mostrar Esto es un abanico El abanico sirve para abanicarse Sí, no hay problema El abanico da viento frío O viento caliente No, frío Viento frío Verdad, verdad Sí, señor Y te pregunto A ver, a una de las chicas Vení vos ¿Cómo te llamás vos? Julieta Ah, igual que antes Sí, me lo dijo Julieta, mirá Aquí es un abanico normal Se ríen No, no, no Es chistoso No, no, no ¿Vos sabés abanicarte? Es fácil, por favor Abanicate Mientras ella se abanica ¿Qué hiciste ahora? No, pará, pará Lo rompió, pará Escuchame ¿Por qué lo rompió? Mira que no hay plata Para comprarlo Escuchame ¿Vos sabés lo que vale esto? Esto sale Vamos a hacer una cosa Por favor Quiero que le des un golpe A este abanico Muy bien Increíble, señor Usted está en su casa Pero el abanico vuelve ¡Ah, sí, me lo ponen Y abajo Todavía es Porque Al fin lo voy a hacer ¡Muchísimas gracias! Vio, vio, vio Que había algo de magia Había, había, había Bueno, y ahora vine a bailar Sorprendanme Ustedes acá pasa mucha música Yo quiero bailar Quiero que me enseñen a bailar Yo te comento, amigo Pablito Estuvimos en la recorrida nocturna Estuvimos viendo el recital De José Alberto Canario Un artista internacional Que nos estuvo recitando Estuvo en la En la mañana de Desayuno americano Con Pamela David Estuvo con nosotros Estuvimos en el recital Y yo invito a la gente Que no se vaya de casa Que se queden ahí Porque vamos con el recital De José Alberto Canario Para toda esa gente Que está al otro lado Quiero verlo Un gran recital De un caballero De un señor De un verdadero artista Con todas las letras Para todos ustedes Y para todos nosotros De Sanchez Hoy, una vez más Buenos Aires Se inalana Y esta discoteca Recibe la presencia De un hombre Que marcó la trayectoria De Los Ángeles Todos y caballeros Desde la tierra más alegre Que se llama República Dominicana Y con una trayectoria Internacional Recibamos Con un buen aplauso A José Alberto El Cácero El Cácero ¡A la hora que me llame el juego! Siempre que me llame el juego, listo para la paleta Siempre que me llame el juego, listo para la paleta No voy a despertar el juego No voy a despertar el juego Se puede que mirte a la hora que me llame el juego No voy a despertar el juego No voy a despertar el juego